Señores, la Academia Centroamérica prometió el triunfo de May, se cumplió. Pero ¿cómo se cumplió? Fácil. El pueblo salvadoreño se unió y mandó mensajes de texto con el nombre May al 11-12 y así ella se hizo la ganadora indiscutible de la Academia Centroamérica y aparte de esto, las personas también participaban en algo muy interesante. Era un plasma el cual se ganaban a la persona que más mensajes enviara y ahora tenemos acá a mi estimada amiga Ana María para quien pida un aplauso enorme, público. ¡Bien! Porque se lo ganó Ana María, bienvenida. Usted es la ganadora de ese plasma que se prometió. Gracias por apoyar a May y gracias entonces por estar siempre pendiente de la programación de Canal 12 porque así fue que usted se dio cuenta que se iba a regalar ese televisor. ¿Cómo se siente? Bueno, me siento muy bien. ¿Contenta? Sí, claro que sí. ¿Que ya se lleva su televisor? Sí, sí, así es. Ana María, cuéntanos un poquito cómo fue que usted dijo voy a apoyar a May. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de May para apoyarla y hacerla la ganadora de la Academia Centroamérica? Bueno, me parece que ella tiene talento y era importante que no solamente por la pérdida de votos saliera ella. Exacto. Entonces, eso fue lo que me motivó más que todo a mandar mensajes para que ese talento pudiera ganar. Usted comentaba algo muy importante. Usted mencionaba que se le hacía un poco injusto que ganara que más votos tuviera. Entonces, que usted por eso se propuso realmente a mandar por May. Porque usted decía, quiero que gane May por el talento y por eso voy a mandar mensajes también. Sí, claro, porque me pareció injusto, por ejemplo, bueno, a las dos salvadoreñas, Joan, que perdiera precisamente por no apoyo. Exacto. Porque no tuvo suficiente apoyo en el momento que lo requería. Ana María, yo le decía, ¿cuántos mensajes habrá enviado usted? Me decía, perdí la cuenta de tanto porque era la emoción del momento estar mandando, estar mandando. Y el propósito se cumplió. Tenemos a la primer salvadoreña que se hace ganadora de este gran reconocimiento. Que yo decía, ella ya no es ganadora solamente en El Salvador, es ganadora ahora en Centroamérica. Un gran orgullo. Y bueno, que también es importante en realidad apoyar al talento salvadoreño. Entonces, yo en realidad como mujer, como salvadoreña, me siento orgullosa de haber apoyado a ese talento salvadoreño. ¿Señora, que usted ya pensó dónde va a poner su televisor? ¿En algún lugar de la casa que ya lo tenga reservado para él? Sí, la realidad es que no, porque tengo. ¿Todavía no sabe? Ajá. Tengo otros, entonces no. Pero qué bueno. Ana María, bueno, entonces nosotros acá, como Hola El Salvador y Canal 12, agradecemos su apoyo a May. Y por eso que nosotros hacemos acá la entrega de este certificado, dice el ganador del primer lugar, Ana María Merlos. Canal 12 va con vos y Móvil 12. Así que, por favor, aplausos, señores. Aquí está su certificado, Ana María. Muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades. Que lo disfruten mucho. Y la invitación también para las personas que nos sintonizan, que estén pendientes, porque siempre hay promociones para que usted participe y que se lleven tremendos premios. Gracias a Canal 12. Felicidades. Exacto, Ana María, gracias. Como se pudo ver que valió la pena por dos cosas. Primero ganó May y después se ganó un televisor, un plasma. Así que felicidades. Eso en realidad no lo esperaba, pero bueno, bienvenido. Y ¿sabe qué significa? Que nosotros perdimos, porque estuvimos mandando mensajes también, pero no fue suficiente para ganarnos el televisor. Yo creo que los grandes ganadores hemos sido todos los salvadores. Exacto, esa es, esa es. Bueno, Ana María, felicidades. Que disfruta su televisor en casa. Muchas gracias. Como quiera, Ayman. Me lo puede regalar. Vamos a usar un espacito en la casa para que lo tenga.